Ya vienen Más adelante Ah, miren, están aterrizando ¿A la mitad de la nada? Qué extraño, estoy seguro de que revisamos esta área antes Todos por favor oculten sus energías, deprisa Veo a alguien ¿El de la cabeza graciosa es Babidi? No, no, debe ser otro de sus secuaces Oigan, parece que excavaron en la tierra o solamente es mi imaginación Claro, no había señales porque Babidi escondió toda su nave bajo tierra Siempre estuvo escondido frente a nosotros Eso quiere decir que Babidi seguramente sabe que conocemos sus planes Y lo perseguiremos hasta la tierra para evitar que abra la esfera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!